Con cariño y querida Aquí les traigo la cadencia de mi lira Aquí les traigo la cadencia de mi lira El motivo de mi vida cancionera Que no hay un solo rinconcito en la guajira Que no le arranque un suspiro, una morena Este es el eco que motiva el sentimiento De un hombre que es entregado sin medida A la defensa de los bienes de su tierra Que en el mundo era más bella Y si no que me lo digan Porque no hay otra que haya dado tantas notas Que se cantan y se tocan Como hay en mi querida guajira Yo descubrí en el polen de una flor La huella que dejó un suspiro enamorado Yo descubrí en el espacio de Dios La primera canción de mi pueblo adorado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer pero no lo han logrado Ese soy yo El que hace una canción cuando está enamorado Ese soy yo Que me sobra valor para cantar llorando Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Y si no desmayo por mi vallenado El de verdad, verdad Cierto, Juan Cabella Yo siempre llevo en mi pecho enamorado Yo siempre llevo en mi pecho enamorado El motivo de los sones de mi tierra En mi no existe la traición y el desengaño Porque soy una canción en hora buena Y en mi poema reflejo de luna llena Está la imagen clara de un renano hablado Me identifico con las aves de la tierra Las costumbres de mi tierra No hay quien diga lo contrario Porque soy yo Porque soy hecho de un pedacito de verso Yo nací de un primer beso Porque yo soy el mayor de mis hermanos Yo descubrí en el poler de una flor La huella que lejo un suspiro enamorado Yo descubrí en el espacio de Dios La primera canción de mi pueblo adorado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer Pero no lo han logrado Ese soy yo El que hace una canción Cuando está enamorado Ese soy yo El que le sobra valor Para cantar llorando Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Que me sobra valor Para cantar llorando Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Que me sobra valor Para cantar llorando Para cantar llorando Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo